¡Tú más primero! Es que veníamos a hablar justamente de, hay una señora, Romita, ¿no? ¿Verdad? Que veníamos a hablar de eso. O sea, vienes a hablarnos, más o menos, para que la gente se entere, porque Ruama viene a hablarnos de una señora que está en un estado bastante complicado, una situación bastante comprometida. Ahora sí, Ruama, para que la gente juegue. Bueno, mira, una muchacha me contacta por vía WhatsApp y ella tenía al principio mucho miedo, porque por lo que me estaba contando, por la salud de su mamá, porque lo que se encuentra implicado es la salud de su madre. De hecho, luego de que ella me escribiera y me diera toda la información, no he podido contactarme con ella para pedirle ciertos datos. En sí, ella está pidiendo que la ayuden porque producción tiene algunas fotos de lo que está pasando con la mamá de ella. Bueno, estaba creo que en un asilo de ancianos, luego estuvo en el hospital. ¿Y qué es lo que le sucede? Que han tenido total mala atención. Tiene muchos hematomas, tiene las fístulas, le han puesto mal, le han cogido mal las venas, no la han cuidado de la manera adecuada. ¿Qué es lo que sucede? Que en el momento en el que ella va a quejarse o le cuenta a las enfermeras lo que está pasando, las enfermeras lo que hacen es rechazarla, no quieren atender a la madre, no, eso está pasando en un hospital en Habana Vieja. Voy a seguir buscando toda la información, el nombre de los hospitales y todo para poder ayudarla de alguna manera. Pero lo que pasa es que cuando ella se queja, va primero con las enfermeras, llega el momento en que las enfermeras no quieren atender a su madre. Va con los doctores, los doctores no se meten en eso. Va con la dirección del hospital para que sienta lo que está pasando con su mamá y tampoco la ayuda. Tengo audio, grabaciones, no la quieren ayudar. Llegó a ir incluso al Ministerio de Salud Pública y tampoco hicieron nada por su madre. ¿Qué pasa? Que ella está sola acá en Cuba y la madre ha llegado a tener en el cuello una fístula, creo que era, no sé, algo así. Disculpen que no sé bien el nombre, pero ella tenía en el cuello, estaba todo lleno de un hematoma grandísimo e infectado que se lo tuvo que curar su misma hija. Porque ya digo, desde el momento en el que te quejas, ya eres mal mirado. Incluso ella hizo una publicación en Facebook donde en esa publicación ella contó lo que estaba pasando y las enfermeras le reclamaron con mucha mala forma, horrible. Y ella me dice en unos audios, es que ese es el problema de la salud gratuita en Cuba. El problema de la salud gratuita es que no puedes quejarte y tienes que estar a expensas de un maltrato, a expensas de que no te cuiden a tu familiar, a expensas de que como ella está sola acá en Cuba y solamente eso es ella y la mamá, y ella no puede estar 24 horas, la maltraten, no tenga el cuidado necesario. Y es bastante triste lo que pasa no solo con ella, sino con todos los ancianos que ya llegan a cierta edad aquí en nuestro país, ¿sabes? Mi abuelo, por ejemplo, tiene setenta y tantos años y aún no ha terminado de trabajar. Y así ves a un abuelito con un maní, vendiendo maní en la calle, ves a un abuelito que... Vimos videos hace un equis tiempo, hace poco, de personas que habían... Esos son los hematomas que le hacen porque ella tiene la piel muy sensible. Entonces, al no cuidarlo, si le levantan el esparatrapo que le ponen para sujetar la jeringa, si se lo levantan, se va con la piel y todo. Y así está la señora en el hospital. Y incluso, bueno, eso es lo que pasa, si se queja es peor. Y es horrible lo que pasa. Bueno, la mayoría de las personas que no tenemos palanca de ningún tipo en un hospital, que no tenemos quien interceda por nosotros, pues reciben este tipo de tratos, peor aún cuando nos quejamos. Esto, infelizmente... Romita, yo tengo una abuelita que tiene más o menos algo parecido. No tan grave como esta señora, pero mi abuelita si se da cualquier golpecito. El mínimo... Increíble. A mi abuela el mínimo golpe que se haga se le hace un hematoma, pero además con un riesgo de determinar el linfagitis muy grande. Muy grande. Es súper peligroso. Es increíble. Dios acompaña a esta señora Romita. Romita, yo quería aprovechar, ya que estamos aquí, y preguntarte algunas cosas también de Santiago de Cuba. Porque siempre hablamos con gente de La Habana, pero en Santiago... Quiero saber, porque sabemos mucho de La Habana, pero quiero saber de Santiago. Cuenta, cuenta. ¿Cómo está la onda de las colas de los 2.000 pesos por Santiago? ¿Se usan, no se usan en Santiago? ¿La gente en Santiago ya acabó con los coleros? ¿No hay multa? ¿La gente usa el nasobuco? ¿Cómo funciona la mecánica? Mira, con respecto al nasobuco, yo sé que habían implementado medidas, es decir, gubernamentalmente habían dicho que las personas no podían andar sin nasobuco en la calle. Y lo que buscaban, según mi perspectiva, es precisamente que menos que las personas anden sin nasobuco para poner multa. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo he estado viajando a Santiago, etc., porque vivo 45 kilómetros de la ciudad. Y cuando voy para allá, el carro siempre para a mitad de camino, hay tipo unas tiendas de campaña, te toman la temperatura y te echan cloro en las manos. Entonces, con respecto al nasobuco, las personas andan, a menos que estén en una aglomeración, andan sin nasobuco, normal, por la calle, normal. Eso no tiene nada que ver. Y las colas, bueno, las colas grandísimas. Cuando sacan algo en algún punto de Santiago, pues las colas son inmensas para comprar absolutamente cualquier cosa. Creo que eso es generalizado en nuestro país. Y pues tenemos la suerte de que por lo menos para acá no han habido tantos casos, no han existido tantos casos por ahora. Pero debido al cierre de la comunicación interprovincial, eso también tiene consecuencias. Entre las consecuencias era que si estaba levantando un poquito más lo que tiene que ver con el sector agrícola y este tipo de cosas, pues ahora nuevamente se están desapareciendo los productos que estaban comenzando a aparecer en el momento en el que se abrieron las fronteras, por decirlo de alguna manera. Entonces es bastante complicada la cosa por acá. Una libra, no, porque no venden la libra. Venden unas cositas así de frijoles largas, así, finitas, que le cuesta un dólar, que es demasiado caro. O el frijol colorado un dólar, menos el frijol negro. Disculpa, Roma, la gente que vende por la calle, digamos, esta gente que te vende este frijol, ellos están cobrando dólar o están aceptando cualquier moneda, calculando el cambio? No, eso depende. Si tú vas a cobrar, es decir, por ejemplo, si tú vas a comprar algún tipo de dispositivo que no sea en la tienda, ellos o te cogen el dólar a 20 pesos cubano o te lo cogen a 23, a 24. Sí, eso pasa, sí. Pero cuando vas a comprar simplemente un, es decir, vas a pagar con un dólar, una moneda de un dólar, sí la aceptan. Pero si llegas con un billete más grande, por ejemplo, si tú coges un camión y vas a pagar con 10 dólares, vas a pagar con 5 dólares, no la aceptan. No la están aceptando. Ok, ok. Roma, ¿dónde la gente te pudiera ver? ¿A qué hora transmites? Para que la gente que nos está viendo tenga las coordenadas, para que nadie se nos riegue, para tener a todo el mundo ubicado. Lunes y viernes. Voy a estar transmitiendo lunes y viernes. Estén bien atentos porque voy a estar diciendo el horario exacto para que todos podamos compartir. Romita, un beso grandísimo, de verdad, que tengas una excelente tarde y nada, te deseo lo mejor, siempre admirándote por tu valor, por tu inteligencia, por tu belleza, por todo y nada, deseando lo mejor para Cuba, desde luego, para todos ustedes y que un día nos podamos ver.